Soy el comandante Alberto Redondo de Unidad Técnica de Policía Judicial y me gustaría comentaros un fenómeno delictivo que está en auge, el smishing. El smishing es una palabra que está de moda y se puede resumir en tres palabras, engaño mediante mensajería, es decir, es una técnica de ingeniería social que se basa en el envío por parte de los cibercriminales de un mensaje al dispositivo móvil de la víctima simulando ser una empresa determinada o incluso un organismo oficial junto con un link para que entremos. En un principio este mensaje era enviado por sms, de ahí la palabra smishing, pero actualmente aprovechan otras plataformas de comunicación más usadas como whatsapp, telegram o incluso signal. Una vez que la víctima accede a ese enlace, a ese link, se le redirige a un sitio web controlado por el ciberdelincuente y a partir de ahí la casuística es inmensa, pero normalmente siempre se dirige a robar información privada, especialmente datos de acceso a banca online o de tarjetas de crédito débito. Directamente nos invitan a hacer un pago o nos redirigen a la descarga de una aplicación fraudulenta. Normalmente responden a campañas temporales que aprovechan unas situaciones determinadas. Un ejemplo claro son los recientes mensajes aprovechando la crisis sanitaria sobre unas supuestas ayudas relacionadas con los ERTEs que simulan provenir de la tesorería de la seguridad social. Otro caso muy común son los mensajes de conocidos supermercados que nos ofrecen cheques de descuento o de regalo. Y un tercer caso muy común es el del mensaje de nuestro banco diciendo que nos han reseteado las claves de la banca online por una supuesta incidencia y que tenemos que acceder de nuevo a través de un link que nos dan. Como habéis podido observar, es una sencilla forma de que los ciberdelincuentes nos estafen. Por eso, desde Guardia Civil nos gustaría aconsejaros. Como siempre, tener sentido común. Sospechar de todo mensaje que mencione algo urgente o demasiado atractivo, de igual que llegue por SMS o por cualquier aplicación de mensajería. Por norma general, no acceder nunca a ninguna página web que nos llegue por un enlace de un mensaje. Solo acceder cuando estemos seguros de la persona o de la empresa que nos lo remite. No proporcionar nunca datos de nuestra banca online o de las tarjetas de crédito en enlaces enviados por estos mensajes. En la misma línea, nunca descargarnos aplicaciones para dispositivos móviles desde un enlace enviado por mensajes. Cerciorarnos siempre que estamos en un market oficial tipo Play Store o Apple Store. Si nos llegan mensajes de dudoso contenido, no reenviarlos nunca. En caso de hacerlo, estamos favoreciendo a que la bola se haga más grande y solo se beneficiarán de ellos los ciberdelincuentes. Y como decimos siempre, si pese a estas recomendaciones, al final se ha consumado el delito y hemos sido víctimas de estos ciberdelincuentes, os invito a acercaros al cuartel de la Guardia Civil más próximo para denunciarlo.